La música de Natalino, Fuegos Artificiales y el Carnaval. Con estas actividades por venir cerró la celebración de sus 122 años de vida. Cientos de vecinos disfrutaron de este fin de semana en la isla que estuvo colmado de actividades. Un grupo de calidad internacional. Natalino deleitó a los amantes de la música romántica en Porvenir. Esta fue una de las actividades de cierre de la celebración de los 122 años de la comuna. Hemos visto participar a la gente en todos los eventos. Y vuelvo a repetir, hemos tenido el esfuerzo de traer artistas de renombre. De tal manera que cada noche hubiera un nombre importante que la comunidad disfrutara. Y contenta porque se dio plenamente. Y sabemos que para el próximo año nos queda un desafío mucho mayor. Pero a la música también se sumó el Carnaval. La comunidad en pleno se dio cita este fin de semana para disfrutar de los carros alegóricos. La mágica, la presentación. Tuvimos una noche maravillosa donde pudimos cumplir, creo yo, toda la onda, la música que nos caracteriza. Somos personas muy románticas y el desafío siempre es eso, transmitir eso al público. Yo creo que esta noche lo conseguimos. La fiesta tenía un broche de oro. Los fuegos artificiales iluminaron la noche de Porvenir en una celebración que se extendió por varias semanas y que tuvo su punto cúlmine este domingo. Me han gustado mucho las actividades que han sido nuevas y entretenidas y se nota que a la gente le gusta. Y muchas gracias por el esfuerzo que ha hecho la alcaldesa y la municipalidad por traer artistas de este nivel. Fiesta total en Porvenir, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, que celebró a lo grande sus 122 años de vida. Fiesta total en Porvenir, la capital de la provincia de Tierra del Fuego,